Así viven los colombianos en el mundo. Durante las últimas décadas, la migración colombiana ha cobrado fuerza con más de 4 millones de ciudadanos empujados fuera de su territorio por la violencia paramilitar e inestabilidad política y económica. Así, y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, te invito a que conozcas los 10 países con más colombianos en el mundo. Así que sin más, comencemos. La migración de colombianos a Australia ha sido un fenómeno en constante crecimiento en las últimas décadas y aunque representa un menor número en comparación con otros destinos, este movimiento ha experimentado un aumento significativo. Y es que a lo largo de los años, los colombianos han buscado oportunidades de estudio, trabajo y una mejor calidad de vida en Australia, asentándose en ciudades como Sydney, Melbourne y Brisbane, y cuyos orígenes son regiones colombianas como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá. Y se destaca que los colombianos en suelo australiano se encuentran en diversos campos, incluyendo la ingeniería, la medicina, la educación, tecnología de la información, finanzas y turismo, con muchos de ellos obteniendo títulos académicos en el país continente e integrándose rápidamente en el mercado laboral local. Así, alrededor de 39.540 colombianos hacen vida hoy en Australia. La migración de colombianos a Italia comenzó a tomar impulso en la década de 1970 debido a las dificultades económicas y sociales que enfrentaba el país andino. La migración hacia Italia se vio favorecida por la existencia de acuerdos bilaterales entre ambos países que facilitaban la entrada de trabajadores colombianos a Italia en sectores específicos como sería la agricultura y la construcción. Y durante la década de 1980, la migración de colombianos al país europeo continuó en aumento debido a la crisis económica y el conflicto armado interno en Colombia, llevando a esta comunidad a ubicarse principalmente en Milán, Roma, Turín y Nápoles. Así, provenientes de los estados del Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Bogotá, los colombianos en Italia se encuentran en campos como la hostelería, la construcción, salud, educación y los servicios y constituyen hoy una población de 50.350 personas. La migración de colombianos a México ha sido un fenómeno significativo en las últimas décadas con datos del Instituto Nacional de Migración de México, revelando que entre 2010 y 2020 se registraron más de 65.000 solicitudes de residencia. Y originarios de Antioquia, Bogotá y Atlántico, estas comunidades han hecho vida en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo y se informa una presencia significativa de adultos jóvenes en el grupo migrante con edades comprendidas principalmente entre los 20 y 40 años. Una de las razones para este movimiento ha sido la instalación de más de 278 empresas colombianas, grandes y medianas en suelo mexicano, debido al crecimiento exponencial de inversiones entre ambos países, siendo así un factor que ha llevado el total de esta migración a 71.560 personas. En Panamá, la ubicación geográfica estratégica de esta nación como puente entre América del Norte y del Sur ha generado por décadas oportunidades comerciales y laborales atractivas para los colombianos, algo que se agrega a la estabilidad económica y política como factores claves en la elección de este destino migratorio. Indudablemente, Ciudad de Panamá, la capital, es uno de los principales puntos de atracción para expatriados debido a su dinamismo comercial y oportunidades laborales, a lo que se suman ciudades como Colón, Diego y Santiago. Hoy, un estimado de 75.000 colombianos viven en Panamá, trabajando en sectores como la construcción, comercio y servicios. Al igual que otras naciones y con la internacionalización del conflicto armado colombiano, la migración de esta población hacia Ecuador comenzó a materializarse desde mediados de la década de 1990, proviniendo principalmente de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, y agrupando hoy un total de 103.452 personas. La mayoría de los colombianos residentes en tierras ecuatorianas se concentran en las principales ciudades y centros urbanos, como sería Quito, Guayaquil y Cuenca, lugares que ofrecen mayores oportunidades laborales y acceso a servicios básicos. Y como cabría esperar de países vecinos, Ecuador y Colombia han firmado acuerdos que promueven el intercambio y la cooperación en diversas áreas, incluyendo sectores migratorios, por lo cual más del 78% de estos expatriados se concentran entre la población económicamente activa de 15 a 65 años. La relación entre Colombia y Chile ha sido históricamente cordial, por lo cual no extraña que esta nación haya sido desde 1990 un objetivo para los migrantes. Entre historiadores existen teorías que indican un aumento de este flujo en el año 2000, cuando en la ciudad colombiana de Buenaventura existió una lucha entre las bandas criminales de los machos y los rastrojos, lo que provocó que un grupo de mujeres afrodescendientes del Valle del Cauca huyerán de la violencia, la pobreza y del abandono del gobierno, llegando a la chilena Antofagasta en la época del boom de la minería del cobre. Hoy, colombianos en Chile son la tercera mayor población extranjera, representando el 14% del total de los migrantes. De esa forma, provenientes principalmente del Valle del Cauca están localizados en comunidades de Santiago, Antofagasta y Concepcione y se componen de 161.153 personas. Desde finales del siglo XX, los colombianos han buscado oportunidades de estudio, trabajo y calidad de vida en Canadá, destacando la ciudad de London como uno de los primeros destinos receptores de colombianos durante la oleada de casi 3 millones de migrantes que salieron del país entre 1985 y 1999. Los migrantes procedentes de Colombia constituyen el grupo de sudamericanos más grande en Canadá y el segundo grupo de inmigrantes hispanos después de los mexicanos, reportándose un traslado desde Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y otras áreas urbanas importantes hacia Toronto, Vancouver, Montreal y Calgary. En tierras canadienses, los colombianos sobresalen en áreas de ingeniería, tecnología de la información, medicina y servicios financieros, estando integrados por un total de 167.000 personas. La migración colombiana a España ha experimentado diferentes etapas a lo largo de la historia, pero fue a partir de la década de 1970 cuando se observó un aumento significativo. Actualmente, los expatriados de Colombia se ubican entre los mayores solicitantes de asilo en España, con cifras oficiales reportando que en 2020, un total de 27.556 ciudadanos colombianos solicitaron asilo, de 156 reportados en 2016. Es difícil esclarecer exactamente cuántos colombianos viven hoy en España, puesto que, mientras unos se van a otros países o vuelven a casa si no consiguen refugio, otros siguen en situación irregular. Sin embargo, números del Instituto Nacional de Estadística de España apuntan a que unos 240.000 colombianos residen en el país, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Particularmente, los exiliados colombianos en España han experimentado una recepción mixta gracias al crecimiento del sentimiento anti-inmigrante, en particular por la popularidad del partido político de extrema derecha, Vox. Ahora tenemos que hacer historia, porque la migración colombiana a Venezuela ha estado marcada por la proximidad geográfica y los lazos culturales entre ambos países. Y es que durante el siglo XX, especialmente entre las décadas de 1950 y 1990, se produjo un flujo migratorio masivo de colombianos hacia Venezuela, cuando el país experimentó un crecimiento económico significativo debido a la bonanza petrolera. Según datos, se estima que durante la segunda mitad del siglo XX, alrededor de 4 millones de colombianos emigraron a Venezuela con un impacto demográfico importante, ya que estos se establecieron en diversas regiones, especialmente en la capital, Caracas y otros estados fronterizos como sería Táchira, Zulia y Apure. La migración colombiana a Venezuela ha abarcado todos los sectores laborales imaginables y es considerada como uno de los fenómenos sociales más grandes del continente, con una población estimada hoy en 1.338.929 personas. Colombia es conocida por ser la mayor fuente de inmigración sudamericana a los Estados Unidos y la décimo tercera fuente de inmigrantes en general, representando el 1.7% de la población nacida en el extranjero del país. La mayoría de los migrantes colombianos en el país norteamericano arribaron durante las décadas de 1980 y 1990 y se han concentrado en gran medida en las áreas metropolitanas de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, California, Texas y Massachusetts, donde los costos de vida son altos. Según expertos, la diáspora colombiana se parece mucho a la población de los Estados Unidos en diversos aspectos, con características demográficas y socioeconómicas muy similares que incluyen edad, nivel educativo, ingreso familiar y empleo en ocupaciones profesionales. En tal sentido, se estima que la población colombiana actual en Estados Unidos y que proviene de regiones como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla es de un total de, escucha esta cifra, 2.643.135 personas. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos. ¡Adiós!